¡Suscríbete al canal! ¡A cazar en Sanarkand! He detectado una señal de esfera en lo más recóndito de las ruinas. A lo mejor es una pieza valiosa de mil años de antigüedad. Vale, vamos a hacernos con esa esfera. Esto es donde nos sentimos, esa noche, los siete de nosotros. Nunca habíamos hablado de eso. No quería compartir mis recuerdos. Quisiera mantener ese sentimiento, este lugar, dentro de mí, para siempre. Ahora miradlo. ¿Por qué hay tanta gente en las ruinas? Una atracción turística. ¿Quién era esa idea? Oh... Oh... ¡Suscríbete al canal! ¿A vosotras? ¿A vosotras? Has cambiado demasiado que yo no lo reconozco. Me recuerdas. Si, ¡muesotras! Es muy bueno verte. Te veo de nuevo, Asaro. Estoy honrado de que me recuerdas. ¿Eso? ¿Eso? Ah, sí. He ayudado a Cid con su trabajo. ¿Eso? ¿Eso? Hago de guía a Zanarkin, que es uno de los más sagrados de lugares. Las personas vienen de todo el mundo de Spira, también de Spira. Oh... ¡Ugh! ¿Qué de la mierda piensa Pop? Puedo ver que esto te preocupa. Pero este es un lugar de gran importancia histórica para todos de Spira. Lo sé, pero aún... Nunca he querido que a nadie se quede allí. ¿Yuna? Nada. Olvá. Así es, justo en este sitio es donde separó Tidus a contar su historia. Ah, tengo que volver a trabajar ahora. Por favor, cuidado, Yuna. No me gusta nada la idea de que haya un montón de turistas en las ruinas. No me gusta nada esta idea. Así que bueno, vamos a hablar con Cid a ver qué dice al respecto. Y no sé por qué se le ha ocurrido montar esta especie de atracción turística. ¡Taro, Hana! ¿Estás listo? Hmm... ¿Qué fue la idea de nuevo? ¡Vamos! ¡Es la clave! ¡Vamos! 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 ¡Sí, señor! ¡Pero no estoy en el de arriba! ¡Vamos! ¡I zapato! ¡Si! ¡Entendemos la puerta de la puerta! ¡Tenemos que la puerta es el de la puerta! ¡Es muy bien! ¡No hemos tenido la puerta! ¡BLAMOS! ¡No me gusta. ¡Tu mismo! ¡Vamos! ¡Todo tiempo! ¡Ladio! ¿De qué lado? ¡Este lado! ¡Sí! ¡Eso es la Lisa! ¿Puedes hacer un gran golpe? ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete! Vale, parece que no hay nada... Y como no, ¡notro combate más! Vale, esta vez no son esbirros. ¡Ah, no! ¡Ah! ¿Dónde hay un fumillo? ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh,Lena Yuna! ¿Recuerdas de mi? ¡Pase! ¡Me recuerdas! Esta es Hana, y esta es Taro. ¡Muchas de conocerte,Lady Yuna! ¿Que estas haciendo aquí? Hay fiendas alrededor. ¿Fiendas? ¡Ha! ¡Ahh! ¡Es cierto! ¡Han un escenso de pescadores! ¡¡Solidio! ¡Los Humberto! ¿Estas aquí en una gran chica? Entonces, la clave es una clave para encontrar el hermoso. ¡Es cierto! ¡Haz costado 15 guiles para eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos, señora Yuna! ¿15 gil, por una clave? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ven, ven! ¿Me lees? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Hey! Quiero revisar esa clave. Es Mon, ¿verdad? Ahora, es solo que he escuchado a algunos niños diciendo que era Key. Yo pensaba que era Mon. ¡Suscríbete! ¿Las claves son Key y Mon? ¿Qué? ¿Qué? ¿Las gullas? ¿Keymon? ¡Monkey! No nos vamos a dejar que te salga tan fácil esta vez. ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Estas bien! ¡Bien! Rafa de la naturaleza, golpea a mi enemigo. ¡Bien! ¿Soy escucha la lluvia? ¡Bien! 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 Realiza ahora, ¡Suscríbete! Tiene que estar severe la tierra de Ivan... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete, Yagú! ¡Pero sentir que mis poderes crecen! ¡Puedo sentir que mis poderes crecen! ¡Sais unite de la ancha! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va a ver qué tienes aquí! Eso es tan sencillo. ¡Puede eso! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campana! ¡Aquí tenemos a otro personaje! ¡Vamos a hablar con él! ¡Aquí tenemos un cofre para abrir el cubano! ¡No, por aqui tenemos 4 cofres! ¡Pero no hay nada! Vamos, por fin, algún cofre que podemos abrir en esta zona. Vale, ya tenemos todos abiertos, ahora ya sí, vamos a continuar. Hace dos años, nos tiramos nuestras creencias aquí. Nuestra falsa esperanza. ¡Ah! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Pero no tendrás el heredero que buscas tan fácilmente! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Si quieres el heredero, debes hablar con la contraseña... ¿La contraseña? ¿La contraseña? ¿La clave? ¡Oh! ¡Lo sé! ¡La contraseña es MONKEY! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Gracias por venir! Y recuerda que las ruedas de Zanarkand estarán esperando. Los exámenes vienen con todos los gustos. Parece que así. ¿Estamos listos aquí? La esfera de Asilo ha cogido un señal. Debería que todavía hay una esfera cerca. ¡Oh! ¡Cierto! Ok, vamos a probarlo de nuevo. Lo que podríamos hacer es enormes. Ha hecho lo que haré que la vacuna se admire. Adevara indica la vacuna se abrilla... Adevara indica la vacuna. Adevara indica la la vacuna, hasta son los 3 Mundos deisce decirme la vacuna... ¡A守 própria! ¡Que os ayude? ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ah! 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 No estamos solos. ¿Crees que necesitamos un pasaje? ¿Cómo es que te puse la cara? Me gusta más esta contraseña, sin duda. Esto se vuelve viejo. ¡Ah! 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 ¡¿Como hay que adepticarlo a ti? ¡Fue una chica esta vez porque cuando lo encuentren a la manera de subir! ¡No hay que decir que no seas tan lindo, pero hay que accederlo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, no solo! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes acertar a dónde está esto? Es el puerto de Killica. La Liga Juega ayudó a la reconstruirlo. Ahora es una ciudad brindante. Al momento, todos estaban agradecidos, pero en el momento... Bueno, han habido signos de problemas. Parece que la tensión está construyendo entre la Liga Juega y la Liga. La Liga Juega viene por estos dos grupos, vale. Yo la verdad es que tengo ya decidido que voy a unirme a la Liga. No quiero saber nada de los de Jevon. Me dan muy mal rollo, en serio. Después de todos los problemas que nos causaron unirme a ellos, no me gusta nada la idea. Pero bueno, yo voy a dejar aquí el vídeo. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Adiós.